Buenos días, otro día más en Santa Clara, Reachos E, Formosa. Bueno, acá están viendo que estamos sacando nuestras vaquitas a comer, a pastorear. Hoy en particular elegimos dejarlas en este potrero. Este potrero es el potrero C o Charlie, para que tengan una idea tiene 4 hectáreas nada más y está dividido de forma fija en parcelas de 2.500 metros cuadrados. Bueno, acá se puede ver más o menos una parcela, que esta ya fue comida hace una semana. Esta fue la primera división que hicimos cuando nos iniciamos con el pastoreo por parcelas, o pastoreo racional, como le dicen, pastoreo racional boicín, boacín. Bueno, nosotros, yo en su momento decidí hacerlas fijas y realmente es un problema, porque ahora ya no hacemos más esto. Ahora directamente los hilos eléctricos los vamos moviendo día a día, lo cual significa un trabajo mayor, pero lo vamos adaptando de acuerdo a la cantidad de ganado que va a ir a comer y de acuerdo a cómo se presenta el espacio donde van a ir a comer, si tiene mayor o menor densidad. En este caso, lo que estamos viendo acá es braquiaria, braquiaria marandú. Es una megatérmica que la sembramos, para que te damos una idea, en el 2016. Y bueno, sigue dando. Por supuesto que necesita, en verano, como es una pastura de verano, o una pastura estival, necesita más o menos unos 30 días en rebrotar. En invierno tarda mucho más, y aparte no es una pastura de invierno, así que... Pero sirve también para comer en diferido, realmente nos ayuda mucho a pasar el invierno. Y bueno, yo al principio, como les decía, las hice fijas, estas parcelas, y hace algún tiempo pensé que me había equivocado, pero la realidad es que no, porque ¿para qué las utilizamos en estos momentos? En estos momentos, por ejemplo, anoche empezó a llover a las 3 de la mañana, llovió mucho, bastante, y sigue llovinando, a Dios gracias. Y en lugar de llevarla, como llovió bastante, y en lugar de llevarlas al potrero donde está el sorgo, que está un poco más retirado del casco, y aparte iban a pesotear demasiado, y capaz que no iban a comer nada, iban a voltear las plantas de sorgo, pero tal vez no la iban a comer. Decidimos traerlas acá, esto está cerca de la casa, pegado prácticamente al casco, y solamente hay que habilitar una parcela, y ellas solamente, como vieron recién, van solas. Y ahí comen, tienen acceso al agua, no tienen ningún tipo de problema. Entonces las usamos cuando llueve, las usamos también cuando, por ejemplo, yo y mi señora tenemos que viajar a Formosa, a Clorinda, o hacer alguna actividad y queda mi hijo solo, para que no tenga mayores inconvenientes, habilitamos una para que tenga el ganado cerca y lo pueda controlar. Porque, como ya les dije, no tenemos empleado, entonces, todo lo hacemos nosotros, y para abreviarle un poco el trabajo, decidimos utilizar estas parcelas. Como verán, tienen un poco de hoja ancha, muy poquito, porque la braquiaria tiene esa particularidad, no permite mucha maleza en su entorno, así que es muy buena. Esta, en particular, estamos ahora esperando a la primavera, para hacerle un proceso que le hemos llamado de rejuvenecimiento, tal cual me lo dijo mi ingeniero agrónomo, que lo vamos a hacer, ya le digo, primavera, entrando a la primavera, para que nos tire un par de años más, y después veremos qué vamos a hacer acá, tal vez algún cultivo, para poder restituir las condiciones del suelo, y bueno, después haremos un verdeo, y volveremos nuevamente a alguna pastura perenne. Bueno, también quiero mostrarles que acá se ve este espacio largo, es un callejón, que hicimos bastante más grande de lo que debería ser, pero por acá van y vienen las vacas, e ingresan directamente a las parcelas. Así que bueno, esta era la idea, de mostrarles un recurso que originalmente fue concebido para hacer pastoreo a diario, porque era muy poco lo del campo que teníamos cultivado, y venían a comer acá. Y allá atrás, prácticamente no sé si se ve, pero está, allá hay ocho hectáreas más, todas de marandú, y esa se consume con, haciendo las divisiones de parcela con alambres eléctricos, pero moviéndolos día a día. Esa está esperando ahora que terminemos de consumir el sorgo, y nos vamos a ese lugar. Así que como les decía, en su momento lo usábamos al día a día, hoy lo usamos exclusivamente para los días lluvia, los días en que no estamos los tres, y se queda uno solo para abreviar su trabajo. Y aparte, las tres primeras parcelas que están más cerca del casco, esas las usamos porque muchas veces el ganado viene un poco inquieto a la tarde, y para tranquilizarlo le abrimos una parcela, y bueno, y pueden comer un poco más ahí, y se quedan tranquilos. Y esa parcela le dura un par de días hasta que la comen bien, y después la cerramos y le abrimos otra. Y así sucesivamente, para mantener el ganado tranquilo de noche, principalmente desde la tardecita hasta el otro día a la mañana, que los volvemos a soltar. Bueno, espero que les haya servido esto. Vuelvo a decir, es una opción. Es una opción muy versátil. A nosotros nos sirve. Ya les digo, hoy no tuve que soltarlas y mandarlas al sorgo. De esa manera evité que pisotearan todo y no consumieran nada. Y aparte están lejos de la casa, por si hay que traerlos a último momento, y se iba a convertir todo en un trastorno, porque hoy tenemos previsión de lluvia todo el día, con lo cual el margen de movilidad se nos reduce bastante. Es bastante difícil de moverse cuando hay mucho barro. Eso no quiere decir que sea imposible, pero limita todo. El tema de los días así grises, lluviosos. Aparte se acumuló bastante agua. Bastante agua. Hay lugares que están bastante encharcados. Y bueno, cuesta bastante. Y al ganado también. Bueno, lo importante también que esta lluvia nos permitió... Van 35 milímetros recién. Y sigue lloviendo. Y nos permitió completar prácticamente todas las represas. Y bueno, y tener un poco más de oxígeno para más adelante, porque en invierno normalmente acá no llueve. Bueno, les envío un saludo muy grande. Espero que esto les haya servido. Es algo más de lo que se puede hacer como alternativa para producir mejor y tal vez de una manera no innovadora, sino distinta. Acá también les muestro esto que se ve acá ahora. Lo voy a pasar a mostrar. Todo eso que se ve ahí, ese montecito a lo largo del callejón, es caña de azúcar. Tenemos bastante hecho de caña de azúcar. Tanto de este lado del callejón, cosa que cuando vienen a comer, normalmente a este lugar, le cortamos y le tiramos sobre el callejón y ellos comen directamente. O si no, del otro lado del potrero, que también lo tenemos dividido con este sector de caña de azúcar con alambre eléctrico, cortamos y tiramos del otro lugar para que puedan consumir junto con la pastura que están comiendo, que en este caso recién ahora está cultivado con avenivicia. Como era un poco, eran solamente tres liños que teníamos hecho, creímos que era poco, el año pasado hicimos tres liños más. Ahí se ven las nuevas, las nuevas plantas de caña, estas que están acá. Y del otro lado, bueno, lo que se ve ahí un poco encharcado, no sé si se alcanza a ver, hay muy poca luz. Es donde hicimos la vicia y la vena, que ya está en pleno crecimiento, realmente contento. Así que bueno, les mando un saludo a todos, espero que esto les sirva, y bueno, seguiremos esperando que siga lloviendo, que es importante. Saludos a todos desde Santa Clara, Río H.O.G.E., Formosa. No se olviden de seguirnos, si pueden, colocarnos un me gusta, o si quieren suscribirse a este canal, Proyecto Rural Santa Clara, directamente ahí abajo a la izquierda, a la derecha, abajo a la derecha, dice suscribirme, y directamente si hacen clic ahí, automáticamente quedan suscriptos, es gratis la suscripción, y cada vez que yo subo un video, el celular les avisa, y los pueden seguir viendo. Ya vamos a publicar algunos videos, de lo que hacemos con el tema de los caballos, pero quiero que el día esté mejor, más lindo, más soleado, y ya lo vamos a mostrar. Bueno, abrazo a todos.